Y yo sé que nada va a cambiar Si en tu mirada no queda nada más Y yo sé que nada va a cambiar Si entre nosotros ya nada es igual Dile lo que quieres de mí Dime que me quieres o yo me voy a morir Y me hace mucho daño recordarte así Que te tenía conmigo pero ya no estás aquí Que yo era tuyo y tú eras mía El recuerdo tuyo me tortura nochidía Y yo le voy a pagar este amor Es tan corto el olvido y es tan largo el dolor Y yo sé que nada va a cambiar Si en tu mirada no queda nada más Y yo sé que nada va a cambiar Si entre nosotros ya nada es igual Y yo sé que no queda nada más Si en tu mirada nada va a cambiar Y yo sé que ya nada es igual Entre nosotros nada va a cambiar De nada es igual De nada es igual